Hola chicos, yo soy Isabela Cruz de Veracruz El día de hoy estamos haciendo un video especial Porque como saben en este canal Lo que prometemos, lo hacemos, lo cumplimos Entonces pues el día de hoy este video es exclusivo Para el sorteo Así es, los pasos son muy fáciles Pero para concursar lo primero que tienen que hacer Es obviamente estar suscritos al canal Y si aún no estás suscrito, pues se duelen unos segunditos Para que vayas y te suscribas ahí abajito en el botón rojo Que es súper fácil, rápido y gratis Y recuerden activar la campanita de notificaciones Para que cuando yo suba un video, sean los primeros en verlo Y si son los primeros, comenten primero Y espero que ya se hayan suscrito Y si no, pues tienen todo el video, el momento que ustedes quieran El sorteo estará el día 7 de enero Ese subirá un video en el cual digo los ganadores Y por ejemplo, si ustedes son ganadores Yo me voy a comunicar con ustedes para avisarles Que ustedes serán los ganadores Y antes de comentarles cómo son las reglas Les voy a mostrar todo lo que se va a rifar Así que ¡Vamos! Y solo van a haber dos ganadores Así que ¡Vamos! Y lo primero que se va a rifar va a ser esta hermosa playerita El patito se ve súper bonito con ella Y también aparte va a traer su overall Ya que ese va a ser su primer trajecito Y obviamente no puede faltar su bolsito Obviamente azul, muy esponjocito, muy bonito Y para cuando haga frío Trae su sudadera Para que si él va al mod y le da mucho frío Pues se ponga su sudadera con su gorrito La verdad es que se ve súper bonito todo ¿Qué tal? ¿Les gustó lo que se va a rifar? Y no se lo pueden perder Así que aquí le van ¿Cómo pueden participar? Lo primero es obviamente tienes que estar suscrito a este canal El segundo paso es que por aquí va a estar apareciendo un Gmail El cual va a aparecer todo el video Para que tengan tiempo de copiarlo y todo eso A este Gmail van a enviar la frase Yo participo Así es, la frase va a ser yo participo Y van a enviar una fotito de sus patijos Porque ustedes ya conocen los míos Pero yo también quiero conocer a los de ustedes Para saber si es que ustedes ganan ¿Cuáles van a ser los patitos? Que se van a ganar el premio Y para hacer todo eso tienen que pedir ayuda Y permiso de un adulto De sus papás, de sus tutores, de quien sea Pero tienen que pedir un permiso Porque también si ustedes llegasen a ganar Pues obviamente tienen que dar su dirección Entonces pues obviamente todos tienen que ser Sus papás tienen que estar conscientes De que ustedes van a participar en este sorteo Y papis por favor denle permiso A sus hijos Que les aseguro que ellos van a agradecer mucho De haber participado Si es que se los ganan Porque se van a ganar una ropita Súper chida para su patito Y chicos También les tengo que avisar Que el día máximo Para enviar sus correos Con la frase Yo participo Y una foto de su patito Es el día 6 de enero 6 de enero Para que el 7 que se van a revelar los ganadores Ya esté toda la lista de aquellos que van a participar Y poder elegir los dos ganadores Les vamos a enviar esa ropita Y ustedes no tienen que pagar absolutamente nada Es totalmente gratis Ya que es un regalo De mí Para ustedes chicos Así que ya de una vez Vayan enviando Para que ustedes estén participando Y quien sabe A lo mejor ganen Así que Adiós Y espero muchos E-mails Adiós 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 ¡Participen!